La fuerza de la cultura otomí radica en que es una de las culturas milenarias del México antiguo. Según los investigadores, aproximadamente más de 5.000 años aparece aquí en el centro del Valle de México. Es una de las culturas de las lenguas que acuña el concepto de México. Se dice que el nombre autóctono, el primer nombre de estas tierras del Valle de México, le llamaron Amadén Zanam Onda. Amadén Zanam quiere decir Amadé, la mitad, en el centro, u ombligo. Zanam, luna. Amadén Zanam. Amadén Zanam. Los ñañú, llamados otomíes, son los hijos de la luna, herederos de una milenaria cultura que hoy se extiende por el sur de Hidalgo, el norte del Estado de México, y amplias regiones de Querétaro, Guanajuato, Puebla y Veracruz. La suya es la lengua de la trialdad, una visión que va más allá del esquemático blanco y negro y revive la creación del universo, de la tierra y del hombre. Y sí, el ñañú también se habla en una de las ciudades con mayor diversidad lingüística del mundo. Las migraciones se empezaron a hacer hacia las ciudades cercanas, en este caso Pachuca, Ciudad de México. En otras regiones, pues lo eran las capitales de sus estados, como en Querétaro, en el Estado de México, que también hay migraciones. Esta situación es muy interesante porque hay migración interna, por así denominarla, es decir, al interior del país, y migración externa. En la migración interna, replicamos en esta situación tan importante y tan interesante que es la organización. Entonces, en la Ciudad de México, está en la Colonia Roma un asentamiento que, de hecho, hace varios años fue atacado, fue quemado este lugar, porque los vecinos decían que era muy incómodo vivir con personas indígenas. Claudia Cleofa Santiago es del sur de Querétaro, de Santiago Mexquititlán. Lo que me estaban comentando mis papás es que venían aquí para trabajar y llevar dinero para sembrar sus terrenos, trabajarlos, porque pues allá tenía que hacer ese gasto de trabajar. Entonces, en ese motivo, por eso ellos vinieron para acá, para poder trabajar, o sea, trabajar aquí y llevar el dinero para poder trabajar en sus tierras. Al igual que Claudia, Brígida migró junto con su familia para sobrevivir, una realidad común al pueblo Ñañú y a otros muchos pueblos originarios de nuestro país. Pues nos venimos porque allá en el pueblo, más que nada, pues no había trabajo, no había, pues no, ahorita ya cambió. En su momento, pues la verdad, lo que nos pagaban allá pues era bien poquito, entonces a veces pues no alcanzaba, no alcanzaba por eso mis papás, ahora sí que mi mamá y mi papá. Nos migramos, venimos aquí para buscar una mejor vida, un poquito más calidad de vida, ¿no? Para nosotros. No, 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 no. No, 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 no No, no, no. Al llegar aquí, pues, no era lo que esperábamos. Llegar aquí, pues, fue mucha discriminación. Al vernos con la vestimenta así, como ahorita, pues, nos veía desde lejos, mira, las indias, no sé qué, las india amarilla y así. Al coordinarnos, al estar aquí, duré mucho tiempo sin no tener un permiso. Yo me tendía en el piso, a pesar de que venía el de la vía pública, me hostigaba, los policía, porque no tener un permiso por ser indígena, batallé muchísimo. Al cabo de los años, la perseverancia de las mujeres ñañú ha dado frutos. No solo consiguieron un predio donde vivir con sus familias, también espacios para trabajar y ganarse la vida. Gracias a Dios, hace cuatro años, ya va para cinco años, al estar organizado, al estar así, solamente pudimos a liberarnos, que logramos la organización que nos liberara 11 permiso, pero todavía nos falta, todavía. Y esos espacios conquistados no pasan desapercibidos. Ahorita tenemos una muñeca escultura de tres metros, que está aquí en la plaza Nuestros Raíces, que antes ahí, donde nosotros nos dormíamos, cada familia, no teníamos un lugar donde vivir, y gracias a Dios, pues ya tenemos, ya logramos tener a dónde vivir. Pues cuando gustan, aquí tenemos la muñeca Lele, de este lado, en la plaza de Nuestros Raíces, tenemos también compañera ahí vendiendo, la muñequita Lele, que sabemos que nuestro pueblo, Santiago Mezquiticlán, somos los originarios, los verdaderos artesanos que elaboramos, la muñeca Lele, que ahorita, desde el 2019, le platico un poquito, se logramos llevar a cabo la feria de la muñeca Lele, entonces, para que no quedara, que en Santiago, no quedara, que dijo que a Lele, mucho, mucho, y a mí, 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 que en Santiago, que dijo que que Lele, entonces, para que, y no un trabajo, que un cariño, que que, tanto dijo, que dijo que la compañera, que no ya, no ya, no ya abordó el punto de cruz, ni tanto y a Lele. Era mi maja ahí, ntzani, Jaime Chávez nació en el Valle del Mezquital, en la comunidad del Espíritu, cerca de Ixmiquilpan, Hidalgo. Pertenece a la cultura otomí o ñañú. Jaime Chávez nació en el Valle del Mezquital, en la comunidad del Espíritu, en la comunidad del Espíritu, en la comunidad del Espíritu, en la comunidad del Espíritu. Jaime Chávez nació en el Valle del Mezquital, en la comunidad del Espíritu, en la comunidad del Espíritu, en la comunidad del Espíritu. Jaime Chávez nació en el Valle del Mezquital, en la comunidad del Espíritu. Jaime Chávez nació en la comunidad del Espíritu. Jaime Chávez nació en la comunidad del Espíritu. En estas redes de apoyo comunitario entre los migrantes, hay un elemento clave que establece un vínculo esencial. La lengua sigue siendo un elemento de cohesión, de cohesión social, que te asume como parte de esta comunidad, porque entendemos que la lengua y la cultura no son cosas que están separadas, son cosas que están juntas, y se ha visto, y la propia gente dice, es que ya no se comportan, ya no están los mismos valores que antes. Y cuando uno cuestiona, ya se como le rasca un poquito esa realidad, se da cuenta que esos valores que se han perdido se fueron cuando se fue la lengua. La historia de El Deká, una comunidad enclavada en el Valle del Mezquital, es una historia que sorprende. El Deká, una comunidad de San Antonio, Esta fue la razón por la que El Deká se fundó y creció al lado de la escuela, una modesta escuela atendida por un profesor decidido a emprender una arriesgada aventura. Esto es una historia muy importante, porque nuestro país, después de que termine la revolución, el país entra en un estado en el cual necesita una reorientación, como así sus autoridades lo estaban marcando, y entonces dicen, bueno, es necesario, de la mano de otras personas, de otros funcionarios, apostar para el desarrollo del país, y ese apostar por el desarrollo del país era, como otros países, apostar por, o sí, dejar como todo a manos de una sola lengua, decían, una lengua, un destino. Porque también, primeramente, cuando yo llegué a una comunidad de habla de español, y yo, como maestra bilingüe, yo hablo ñañú, entonces también la comunidad discriminó también, discriminó porque no me querían porque yo hablaba el ñañú. Pero al cabo de unos años, sonaron las alarmas. La castellanización estaba acabando con la lengua materna. El ñañú se perdía. Ahora, este, pues, hablamos el español, que el ñañú está invertido ahora. Ahora me duele otra vez, porque los niños hablan el español y ya no habla el ñañú. Esa es mi preocupación también. La castellanización está en la lengua materna. 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 Los profesores Guadalupe Corona y Moisés Roque vivieron distintas fases de este proceso. La castellanización está en la lengua materna. En los años 98, a instancias de lo que fue el Consejo Supremo Ñañú, se creó una radiodifusora dedicada a la difusión de la lengua. Yo inicié con el programa de radio que nos daban el patrimonio indígena. Entonces, yo trabajaba con los niños de primer grado, de esa manera, llevando a cabo, al escuchar cantos con los niños, pues se motivaban con eso y aprendían palabras o frases pequeñas. Entonces, de esa manera, yo llevé a cabo la alfabetización de Ñañú. Como parte de esta labor, desde hace años, Guadalupe y Moisés dan a conocer la cultura Ñañú a través de la música. Salíamos a la Ciudad de México, Pachuca, Querétaro, San Luis Potosí, incluso a otros estados y otros lugares. Y le fuimos tomando ese amor, ese cariño de llevar esa danza, esa música para los compañeros que viven en otros lugares. En el caso concreto, es en los Estados Unidos. El grupo de danza Flor de Orquídea, Ñañú, Beni Benza, hemos acudido varias veces allá en los Estados Unidos. Para más o menos interrelacionar con los vecinos de la región del Valle del Mezquital, incluso en otros lugares. De manera de que los migrantes no se sientan solos, ya que como no tienen documentos para venir con frecuencia, para tener convivencia con los vecinos de sus comunidades, solicitan, piden ante, en este caso en Florida, el Consejo Mexicano de la Bahía de Tampa nos solicitan para acudir. Hemos ido cuatro veces allá en Estados Unidos. Paralelamente al rescate de la lengua en el pueblo de Eldecá, allá arriba, en el monte, se revitaliza otra práctica ancestral que otorgue identidad. Primero, año con año, nosotros lo que hacemos es trasplantar la lechuguilla y el maguey. En los meses de noviembre, diciembre, empezamos a arrancar los hijuelos de cada plantita. Ya tenemos que trabajar esos meses para que cuando uno ya siembre, ya cuando ya empiece a brotar o se empiece a llover, ya esté plantada las matas de lechuguilla o de maguey, año con año nosotros reforestamos la lechuguilla. Nosotros estamos preocupados por seguir plantando esto porque no se pierda. Nosotros usamos la mayor parte del año, usamos la fibra y la pulpa de la lechuguilla porque es lo que vendemos. La pulpa lo tenemos como jabón natural que se llama shite y la fibra lo hacemos en artesanía. La historia de Taller Shidongu o Casa Taller Shidongu fue en el año del 2011 donde conocimos a una asociación civil que viene de la Ciudad de México. Desde ese entonces nos ha apoyado a darnos talleres de capacitación, de cómo trabajar en grupo, de cómo seguir fortaleciendo nuestro grupo. Y gracias a Dios en el 2011 pudimos conocer a una arquitecta que nos creyó en este proyecto de tener un espacio físico, de tener donde capacitar a las nuevas generaciones. Nuestra preocupación es que no se pierda esto de la artesanía, de las técnicas, porque nosotros lo que manejamos son varias técnicas. Entonces si no enseñamos estas técnicas algún día se va a perder. Una cultura originaria permanece cuando sabe revitalizar su tradición y asimilar los embates del exterior como son la discriminación y los préstamos lingüísticos. El hecho de que una lengua tenga préstamos es que está haciendo el esfuerzo por sobrevivir, es que quiere seguir manteniéndose. Entonces la idea es que uno prefiera que se usen préstamos, pero que se sigue usando en general la lengua, porque una lengua no la hacen las palabras, lo hace la estructura gramatical que tiene una palabra. Yo a mis hijos le hablo y les explico tanto mi trabajo, lo que yo hago, el bordado que nosotros hacemos, le platico, pero ellos como que no lo quieren hablar, ¿por qué? Porque en la escuela hubo un tiempo que sí hubo mucha discriminación, pero sí lo oyen y entienden, o sea, hasta desde el más pequeñita le enseñamos qué significa nuestra lengua. Para nosotros es muy importante que no se pierda porque nosotros es algo muy, muy, para mí, algo valioso para mí. ¡Gracias! 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 Me invitaron a una reunión en la Casa Lam. Fui discriminada al verme con mi vestimenta. Me discriminó una persona que es mujer también, que era de limpieza. Todo bien, nos tendieron bien, pero al verme de que traigo mi vestimenta, paso al baño, al pasar al baño me dice, me ve, me queda mirando desde arriba abajo. Me dice, vamos, me lleva al baño, al baño de la cocina. Cuando yo tenía derecho de entrar a los baños donde entraban los comensales, pues yo ya no le dije nada, pase, porque me andaba del baño. Al regresar yo sí le dije, ¿por qué no me dejó pasar donde están los baños? Dice, esos no son los baños. Yo pregunté que si no serán los baños y ella me dijo que sí eran los baños. Y le dije, ¿y entonces por qué no me dejó pasar aquí? Y me dice ella, lo que pasa aquí es para los comensales. Le digo, yo también soy un comensal. Le digo, tú me viste así con mi vestimenta, tú me discriminaste. El simple hecho, porque tú eres de limpieza, sientes que vales menos que los demás, estás muy equivocada, le dije. Le digo, tú me viste así con mi vestimenta, tú me viste así con mi vestimenta. Le digo, tú me viste así con mi vestimenta, tú me viste así con mi vestimenta. Le digo, tú me viste así con mi vestimenta, tú me viste así con mi vestimenta. Le digo, tú me viste así con mi vestimenta.